Música Germán Sánchez, coordinador de Expo Ambiente de la Feria Nacional de la Tierra, dijo que ya tienen confirmados 84 expositores de temas de biodiversidad y varias empresas privadas con proyectos ambientalistas que participarán en la 18ª edición de la Feria Nacional de la Tierra. El evento se realizará en la ciudad de Granada este 7 y 8 de junio, la cual tiene como principal patrocinador a Mario Amador, gerente del Comité Nacional de Productores de Azúcar. La Feria es una feria educativa donde nosotros lo que buscamos es transmitir las buenas prácticas ambientales, que los muchachos conozcan las técnicas y las buenas prácticas ambientales amigables con el medio ambiente que nos permitan tener mejor resultado ante las necesidades y ante la crisis que actualmente presenta nuestro país. Creo que la feria va a ser un espacio de compartir muchas problemáticas, pero también más de que problemáticas es un espacio para buscar las soluciones, porque como decimos, los problemas están, pero lo que tenemos que buscar es solución, y la solución aquí la tenemos que buscar unificada, no es que vamos a decir que solo gobierno, que solo un gobierno municipal, que solo los ambientalistas, el problema del medio ambiente es un problema que todos nos vemos involucrados. Entonces nosotros el llamado que vamos a hacer desde la Feria Nacional de la Tierra es que verdaderamente comenzamos a poner en práctica esas buenas actitudes que como nosotros ciudadanos desde nuestro hogar debemos de ir aprendiendo. El principal problema ambiental se llama la falta de actitud. Por eso es que debemos de comenzar a dejar la tierra en paz, dejémosla en paz, que ella a veces solita busca cómo salir, pero si seguimos despalándole, si seguimos buscando, si seguimos contaminando, vamos a acabar con todo. Las situaciones están dramáticas. El ejemplo del río Coco, el río Coco está haciendo un problema, pero ¿qué hacemos? Pues que está en una crisis, en una crisis total, ya ahorita ellos ya entró en una crisis. Y si no buscamos cómo actuar y no buscamos qué hacer, vamos a perder el río Coco. Así es. Y el problema es que nosotros los nicaragüenses a veces no tomamos, como dicen, expresiones o formas de otros lugares, de otros países. Los otros países cuidan los recursos hídricos y a veces nosotros nos olvidamos. Recordemos de que los recursos hídricos, sobre todo cuando hablamos de un río, como el río Coco, es especialmente y fundamentalmente para los lugareños, para la manera de subsistencia. Entonces ahí no solo estamos atentando contra el recurso hídrico, estamos atentando contra la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!